¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video dominguero. Si no me conoces, mucho gusto. Yo soy Tati Uribe y aquí tenemos un videíto nuevo los jueves y los domingos. Como pudiste ver en el título del video, hoy vamos a hablar de contabilidad para no contadores, contabilidad para emprendedores, cosas muy sencillas, lo que yo hago para que no nos enredemos demasiado la vida. Pero antes recuerda que puedes suscribirte haciendo clic en la partecita de abajo donde dice suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video. Y sin más rodeos, vamos a empezar con el video. Antes que nada, quiero aclarar que este video no corresponde a las leyes contables de ningún país. Es decir, cuando tú ya tienes una empresa legalmente constituida, tienes que pasar como un reporte contable de todos tus movimientos, pues este video no tiene nada que ver. Si estás buscando algo así, pues este no es el video. Sino que acá yo te voy a contar algunos tips o cosas que yo hago para llevar mi contabilidad. Es decir, para yo ser consciente del dinero que entra y el dinero que sale, pero no se basa en ninguna ley para ningún país. Para mí lo más importante dentro de todos los reportes contables es llevar la cuenta de cuánto estamos ganando. Es decir, cuánto dinero está ingresando a nuestras cuentas. ¿Cuánto dinero nos deben nuestros clientes para tener muy en cuenta en qué momentos debemos cobrar? Pero además para contarlos como un ingreso que está ahí y que debe entrar en cualquier momento. ¿Cuál es el valor de mis productos y mis servicios? ¿Y qué costos fijos tengo que asumir para poder generar ese producto o servicio? Y finalmente, demasiado importante, cuánto dinero estoy gastando, cuánto dinero está saliendo de ese capital de mi empresa o mi negocio. Yo siempre soy partidaria que así estés ganando un pesito, solo estés vendiendo una cosita al mes. Siempre lleves un reporte contable porque esto te ayudará a tomar decisiones estratégicas en el futuro. Por ejemplo, si tú estás iniciando tu emprendimiento, estás mirando a ver cómo te va, pero todavía no has decidido renunciar a tu trabajo fijo. Es importante revisar esa contabilidad para ver si ya en un determinado momento puedes renunciar a tu trabajo completamente y dedicarte a tu emprendimiento. Entonces, mi recomendación más grande a lo largo de este video es que así tú estés vendiendo súper poquito con tu negocio e inicies una contabilidad. Que no tiene que ser de forma profesional como lo hacen de excelente manera los contadores profesionales, sino que podemos hacer nuestra propia tablita de Excel que yo ahorita les voy a mostrar cómo hago la mía muy empíricamente, pero que realmente me funciona para tomar esas decisiones estratégicas. Vamos a empezar entonces con un demo donde te voy a mostrar cómo hago mi tabla en Excel para manejar mi contabilidad. Y aquí mi recomendación es que generes esa tabla y la subas a Google Drive. Ya te he hablado sobre Google Drive, que es un sistema donde tienes tus archivos en la nube para poderlos abrir desde cualquier lugar. Y esto me parece súper bueno porque mi recomendación también es que siempre estemos anotando todas las cositas que nos vamos gastando. Y de esta forma, si tenemos el archivo contable en cualquier momento, o sea, en nuestro computador de escritorio, en nuestro portátil, en nuestro celular, en nuestra tablet, tenemos la posibilidad de ir nutriendo esa tabla de contabilidad con el café al que invitamos al cliente, el taxi que tuvimos que pagar para llegar a una reunión. Absolutamente todos los detalles y nada se nos va a pasar. Entonces, mi recomendación es que lo subas a Google Drive. Y vamos a empezar con el demo. Lo primero que haremos es abrir Excel y dar clic donde dice el libro en blanco. Vamos a poner el nombre de la hoja y vamos a crear una pequeña tablita donde pongamos todas las ventas que realicemos. Ahí vamos a poner la fecha, el producto vendido, el valor de ese producto, los costos para poder desarrollar ese producto, el nombre del cliente y la ciudad. Eso también yo lo utilizo para generar una pequeña base de datos. Acá estoy haciendo unas pequeñas configuraciones en el formato, poner negrita, poner los bordes y demás. Vamos a hacer un total y aquí también voy a agregar otra casilla de utilidad que es importante. Y ya en el total lo que haremos es una sumatoria para totalizar el valor de los productos vendidos o los servicios vendidos, el total de los costos y el total de la utilidad. Seguimos acá con los costos y acá vamos a poner qué costos no son recurrentes dentro de nuestro servicio, pero sí lo tuvimos que asumir como un costo, digamos que en ese mes. Vamos a hacer también una autosuma del valor total de esos costos. Y finalmente vamos a generar otra tablita que se llame gastos. Los gastos son salidas de dinero que no están totalmente relacionadas con la elaboración de tu producto o servicio, pero que hay que tenerlos en cuenta en nuestros emprendimientos. Acá voy a poner esta casilla que se llama ganancia o pérdida y simplemente va a ser el total de las utilidades de la tabla número 1 menos el total de los costos menos el total de los gastos. Acá les voy a poner un ejemplo de cómo lo voy llenando. Entonces simplemente en ventas yo pongo web, pongo el valor, los costos, la utilidad, el cliente y la ciudad. En los gastos pongo, por ejemplo, taxis, parqueadero, almuerzo, que de pronto son cosas que yo tuve que hacer para cerrar ese negocio y hacer las reuniones. Y en costos, por ejemplo, la tinta de la impresora. Y finalmente te quiero dar una recomendación y es que si tú vas a tomar una decisión importante basada en esta tabla, yo te recomiendo que mires como una trazabilidad de varios meses. Es decir, si en un mes a tu negocio le fue súper bien, o sea, vendiste un montón y no era lo que te esperabas y ahí mismo dices no, ya voy a renunciar de mi trabajo porque esto me está dando muchísimo. Creo yo que no es la decisión más sensata porque a veces los negocios tienen picos, pero nosotros tenemos que calcular esa estabilidad económica de nuestras vidas con el promedio. Entonces si vas a decidir abrir un local, expandir tus servicios o negocios a otros países o de pronto si vas a tomar la decisión de renunciar, te recomiendo que lo hagas después de que ya tengas una trazabilidad de esa contabilidad por varios meses para que no tomes decisiones apresuradas que te puedan hacer arrepentir después o que te causen estrés porque realmente eso no lo queremos para nada. Te recomiendo también que anotes absolutamente todo, como te decía anteriormente, taxis, cafés, digamos los dólares que tienes que pagar por tu dominio en internet, absolutamente todo anótalo porque a veces también tenemos pequeños gastos hormigas dentro de nuestros negocios que no nos permiten visualizar por qué el negocio no está siendo rentable. Entonces siempre tengamos todo súper en cuenta y finalmente te recomiendo que guardes todas las facturas, como te digo, de los cafés, de los proveedores de bolsas, de los proveedores de papel, de un fabricante, absolutamente todo. Guárdalo, manténlo en una carpeta bien organizado porque esto en cualquier momento nos puede servir para diferentes cosas. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que te haya gustado mucho. No olvides que yo siempre te espero en mis redes sociales donde me encuentras como TatiUribeM y en el canal de vlogs que tengo con mi esposo que es TatiUribe y Cristian Vlogs. Y yo siempre te espero en mi sitio web donde me encuentras como TatiUribe.com. Ahí puedes encontrar talleres o asesorías personalizadas conmigo. Y no siendo más, tú y yo nos vemos este jueves. ¡Chao! Si con tanto amor todas mis heridas, bebé, las sanaste. Te encontré, te encontré.